Tengo 23 años y acabo de llegar a Barcelona y encontré el programa Garantía de Éxito Barcelona que me permite reorientar mi carrera y mi vida laboral hacia el sector de las tecnologías móviles que es el sector hacia el que quiero redirigirme y dentro de Garantía de Éxito está el SOC Mobile que es un programa que saldrá en el último tercio del año y me permite formarme específicamente en este sector.